Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sosa, 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 Nitor Pana. Bueno, si nos estás mirando en 505 Tío Star o en tu aplicación, si estás en Ciudad del Este 95.7 y querés vernos, puedes bajar la aplicación de Venus, Venus Play, bajas en tu celular y ahí podés ver todo lo que pasa en vivo y en directo aquí por Radio Venus y Radio Venus TV. Igual podés verlo desde la página web venus.com.py. Hola a todos los tuntunos, Dios mío, parece que hace años que vivo en Ciudad del Este, me siento una esteña más. Pueden ver la vista acá, es de la super carretera, muchísimo tráfico. Por supuesto que en Ciudad del Este las 9 de la mañana son como, no sé, para nosotros el mediodía por ahí ya, porque acá se madruga gente, la gente se despierta temprano, literalmente madrugada para ir a trabajar, los tiempos son distintos, así que esta hora ya es más que media mañana, no sé, tipo acercándonos, dentro de un rato ya se va a hacer un semialmuerzo. Bueno, y nosotros vinimos hoy hasta el local de Tío porque tenemos muchísimas novedades para contarte acá desde Tío, que por supuesto vamos a compartir contigo, para toda la gente que está en Ciudad del Este, la 95.7 nos escucha, y la gente que está en todo el país. Y, 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 quédense con nosotros, tenemos muchas sorpresas, todos los que están escuchándonos también pueden contactarse vía nuestro WhatsApp Tigo, obviamente 0-9-8-6-10-50-50, así que si querés hablar con nosotros y estar en contacto, envíanos ahí tus notas de voz, 0-9-8-6-10-50-50. Bienvenidos a Sonido Urbano, arrancamos con lo mejor de la música desde Ciudad del Este.